El Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa abrió sus puertas el pasado jueves 20 de mayo para recibir a la Orquesta Sinfónica de Chiapas que ofreció un extraordinario concierto que incluyó melodías de los siglos XVIII y XIX con el apoyo del Gobierno del Estado a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes y la Secretaría de Educación. Esta agrupación integrada por más de 32 músicos cautivó el auditorio con interpretaciones de temas de Morsat, Sibelius, Borat, Liz, entre otros, los cuales estremecieron a la audiencia ahí presente. El concierto tomó un giro cuando salió a escena el solista de violonchelo, Daniel Santos Ríos, quien con rebosante interpretación deleitó al público con el concierto para violonchelo y orquesta de Edgar Elgar. Tema impregnado con una variedad de matices por el que Santos recibió una gran ovación por el talento que dejó ver en esta ejecución. Asimismo, la comunidad chiapaneca también pudo disfrutar de las magistrales interpretaciones de la Orquesta Sinfónica Juvenil, que fue la encargada de abrir el concierto ofreciendo una excelente interpretación que emocionó al público con los temas Viva Verdi y Mexicano. De esta manera, estas dos agrupaciones ofrecieron un inolvidable concierto que demostró el talento musical de los artistas chiapanecos.